El juego de los colores Cuatro zanahorias, un pepino, tres patatas y dos piezas de brécol. ¿Algo más? No, creo que eso es todo. Bien, le diré al abuelo que estoy listo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡He terminado la lista de la compra! ¡Ya podemos irnos! Muy bien, ya voy. ¡Oh! ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! ¡Quiero enseñarte mi nueva pelota saltarina! ¡Mira! ¡Qué guay! ¿Te apetece jugar? ¡Nos vamos! Ahora no puedo jugar. Voy a la tienda del señor Zoe con el abuelo. La tienda está ahí al lado. No tardaremos. Jugaremos con tu pelota saltarina cuando vuelva. Bien, esperaré. Pero intenta volver rápido. ¡Te lo prometo! ¡Vamos, abuelo! ¡No tan rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, señor Zoe! ¡Hola, Sue! ¿A qué viene tanta prisa? Tengo que comprar estas verduras para la abuela. Y él sí me está esperando en casa porque le prometí que volvería pronto. ¡Hola, Sue! ¡Oh! ¡Hola, Zack! Buenos días, señor Zoe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Aunque sin aliento. Intentar seguir el ritmo de esta cebrita no es fácil. ¿Le apetece pasar y sentarse un ratito? Pues, ya que lo dice... ¡Ay! Le prometí a Elsie que volvería enseguida. Yo te ayudaré si quieres. ¿De verdad? ¿Qué más? Dos de brecol y ya está. Eh, brecol, brecol... ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? Lo siento. Quise enseñarle a Zack dónde estaba el brecol y... No os preocupéis. No es para tanto. Esto se arregla enseguida. Pero... vamos a tardar siglos. ¡No! ¡Qué va! Será rápido y divertido. ¡Sí jugamos al juego de los colores! ¿El juego de los colores? ¡Oh! ¡Es fácil! Uno, se recoge una fruta o una verdura. Dos, se observa su color, que en este caso es... ¡Amarillo! Tres, se coloca en... ¡El cubo amarillo! ¿Estáis listos para jugar? ¡Sí! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Listo! ¡Hemos terminado! ¡Sí! ¡Sí! Señor Shoui, ¿podría darme dos piezas de brecol, por favor? Por supuesto. ¿Por qué no vuelves corriendo? Yo llevaré la compra e iré más despacito. ¡Gracias, abuelo! ¡Hasta luego! ¡Elsi! ¡Ya he vuelto! ¡Ya podemos jugar! Dijiste que volverías enseguida. Lo intenté, pero entonces tropecé con las frutas y verduras. Isaac y yo tuvimos que recogerlas, pero menos mal que el abuelo nos enseñó el juego de los colores. ¿El juego de los colores? Es divertidísimo. ¿Quieres que te lo enseñe? ¡Oh, sí! ¡Oh! Podemos usar las verduras que hemos comprado, pero necesitaremos algo para usar como cubos. ¡Vamos! 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 ¡Hu-hah! ¡Oh! ¿Qué hace esto aquí? ¿Y su caja? ¿Eh? ¿Quién se ha llevado la papelera? ¡Ah! ¿Dónde estará la maceta? ¡Oh! ¡Yo dejé la caja de herramientas aquí! ¡Vaya! ¡Y ahora las verduras! ¡Puedo coger unas verduras, abuela! ¿Las verduras? Están ahí dentro. Hoy comeremos una sopa deliciosa. Pero antes coseré la cinta del delantal. ¿Entonces no podemos jugar al juego de los colores? ¡Sí que podemos! ¡Vamos! ¡Esto es rojo! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarilla! ¿Alguien ha visto mi sombrerera verde? ¿Y la maceta roja? ¿Y mi caja de herramientas amarilla? ¿Y la papelera? ¿Alguien ha visto mi costurero? ¡Verde! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Otro rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Me parece que ya sé lo que ha pasado! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Ahí va una roja! ¡Naranja! ¡Y verde! ¡Mi sombrerera! ¡Mi caja de herramientas! ¡La maceta! ¡La papelera está aquí! ¡Mira dónde estaba mi costurero! Deberías haber pedido permiso antes de coger todas estas cosas. Lo sé, pero... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Esto es perfecto para terminar mi nuevo cojín para el sofá! ¡Oh! ¡El botón de mi gabardina! Lo he estado buscando por todas partes. Creía que jamás encontraría un repuesto para la cremallera rota de mi bolso naranja. ¡Oh! Este es el color ideal para mi delantal. Al final, parece que habéis conseguido ayudar a toda la familia. Entonces, ¿podemos seguir jugando al juego de los colores todos juntos? Yo también quiero jugar, si me explicas las reglas. Pues claro, es muy fácil. Uno, se elige un botón, una cinta o una cremallera. Dos, se comprueba el color, que en este caso es... ¡Amarillo! Tres, se guarda en... ¡La caja de herramientas amarilla! ¡Verde! ¡Naranjo! ¡Verde! ¡Esto es rojo! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Qué divertido! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias!